Luis Wayne Perdón Perdón por molestarlo aquí, pero su personal dice que está muy ocupado Podría ser más generoso con la ciudad Su familia tiene un pasado filantrópico, pero que yo sepa, usted no hace nada ¿El acertijo? Pregunta por ti ¿El asesino dejó esto para Batman? ¿Por qué te escribe? Viniste, he intentado comunicarme contigo Lo último del acertijo es sobre los Wayne Si no luchamos nosotros, nadie lo hará ¿Tienes muchos gatos? Me obsesionan los gatos callejeros Un murciélago y la gata Suena bien Una amiga nueva No estoy seguro Estoy aquí para desentrañar la verdad sobre esta cloaca que llamamos ciudad ¿También eres parte de esto? ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¿Cómo soy parte de esto? ¡Ay! No eres tan listo como creí Bruce Wayne Todos estos años Me mentiste, Alfred Todos tenemos cicatrices, Bruce ¿Sigue siendo un Wayne? ¿Él está involucrado? No, no lo está ¿Cómo lo sabes? ¡Es un justiciero! ¿Quién eres ahí abajo? ¿Qué ocultas? Selena, no malgastes tu vida Descuida, cariño Tengo siete Puede ser rigurosa, divina o ciega Pero si te privan de ella Es posible que enfrentes violencia La justicia La respuesta es la justicia Por favor, venganza Metámonos en problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!